No le he caído todavía este aire dijo Recumín ¿Van ustedes la historia? Es una historia muy verdadera La vez pasada fuimos allá, me lo tiran de... Hasta allá arriba el diamante, el diamante le vamos a ir ahora Y le digo voy a recumín Pero eran quintales, eran quintales Le voy a recumín Llévatelo barra de comer Le digo, ah llévatelo bollelo que a mi me agarró aire en la rabacilla Y llegamos aquí hasta la vez, andamos con aire Aquí voy a pasar la calle ¿Está bien? Sí No me he marcado pues, en el mes de 18 Aquí está bueno, aquí me vienen aquí Aquí ve alguien, a veces hay un patio o alguien aquí ve Alfredo así que... Sí, sí La tina que no llevo donde hacerlo Ajá ¿De qué? El patio, aquí ve Igual para salir Buenos días Buenos días Bueno, gracias Dile Dios ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, pues gracias por que aquí también Dile Dios Dile Dios Ah, está bueno Por aquí mire, gracias a Dios todo Vaya gracias ¿Todo bien? Me lo bendigo Por aquí mire, traíamos una ayudita De veras Ajá Este arroz, frijol, azúcar, café ¿Le gusta el café verdad o no? Ah, como no Ah, vaya entonces Y también un cartón de huevos Y también este, un cartón de huevos Por ahí por ahí por ahí Ajá, pues sí Un huevitos fritillos estrellados O en torta Ahí como... Descansen A nombre si ya Hay muchísimas gracias Y lo agradecemos mucho Pero vamos a ir a entregar más Más paquetas y más para arriba Sí Ajá Entonces, hay un día de estos Vamos a ir a visitar Ajá Ah, bueno, bueno, bueno Entonces... Y Dios que lo bendiga, ¿verdad? Bueno, bueno Primero Dios Y que lo siga Teniendo alentaditas con fuerza Ah, pues sí Sí, primero Dios, primero Dios Bueno, entonces Vamos a regresar otra vez, oiga Bueno, bueno Gracias Yo le agradezco mucho Bueno, 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 bueno Gracias Entonces, ahí nos vemos Bueno, pues Ahí, ahí se cuidan mucho Ahí bien Hay que Dios los bendiga Bueno, bueno, gracias Salud 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 Salud, pues Salud, pues Salud, pues ¿De dónde vienen? ¿Vacá? 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 Sí, sí ¿Vacá? Vaya Vaya entonces como yo que llamaba el maito no le llamamos a hacer el tito baja de una posada citas hay alguien que padece de los riñones agarre achote de este achote metas estas boladas en agua a que despida todo el color y que salga todo lo bueno de adentro y se come una platada de carne pero antes de comer la platada de carne que le deja daño después que termine también la plata de carne digamos que le daño a la carne de res antes va a tomar una basada después de que se la coma se toma otra basada y después le llama al lindo que le mande a la caja no y después no 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 bien porque los cuatro llevan charras bien somos cabezones no entendemos bien las cosas que nos dicen jajaja 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 la niña antonia entonces no se encuentra ahorita aquí en la casa entonces a parte el hijo de ella pero no lo podemos dejar ahí porque entonces ustedes recuerden el libro de ellas este es especial tiene el síndrome de down que dice entonces ella anda vendiendo por el encontramos y a él lo ha dejado cuidando la casa pero él no puede salir porque pues iba sale para ajusta por el entonces así está la situación ahí le damos este el otro paquete a la niña antonia y su hijo gerardo este ahorita vamos a buscar a don hugo este señor que no sale va pero él no sé qué enfermedad padecerá porque él es como que no puede caminar muy bien no puede ni hablar muy bien y está bien bien se quitó aquí en la esquina ya se siente la navidad este abuelo a las cinco y media charro charro despacio ahí solo segunda garra de la vela no a la vuelta todos vamos a comprar una melé a la terra ah 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 tira ah 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 yo ya sé lo que voy a comprar ahorita un dólar de tortillas para que? para comer aquí con tortillas el omelé ah 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 este que yo en gloria la tenga hey imágenes es que goma la que tiene va mira ve que rico lo mambo ve también la estatina solas ay que cumplir a preñar en el calle jajaja ay no tengo un casillo que dar a preñar jajaja les mentieron jajaja 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 aquí venimos una vez aquí ¿como así? aquí entramos a ver unos tuncos cabros que vengan a comprar dejaron unas tuncas que escaparon ¿ya has visto como se escapan las tuncas? si ¿te acuerdas? pues que un viejito le escapó que le hace una tripita como así ah como se escapa se escapa se escapa la ponen su nene arriba la cuelgan va y como de a media panza o cerca como entre la panza y la entrepierna le pegan un pero ese trabón que le pegan es puro jolumbriz no creas que es pura es la amatriz y la calesana ¿como es la amatriz? también no puedo dar opinión aquí arreglaron antes estaba a ver a ver a ver a ver a ver a ver el manifellón se perdió avisa y ni habla así avisa 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 a las cabras ya le caben un par de tomates con aquí no se le han embullado ¿por qué? a ver es el ser mental es el ser mental a los cabritos con un ojo blanco los dos cuajamos jajajajaj yo tengo aire y este hielo solo por andar no es que el hielo se estaba guardando para el de arriba no es que el hielo se residencia no es que la gente con la gira y los huevos ay si que me la llevo yo un alambre ¿y por qué no te muevas? ve 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 y por que no te muevas ti que es pleno si va a ayudar al beber entonces ¿Tienes hielo? Ajá. Vámoslo bien. ¿Para poder meterlo? ¿Una vez de él? Este y él. Una vez de él. Creo que no pasa ningún desorientado ahí va. Tienen ejercicio. Si pasa mejor, más rápido salimos de este lugar. Amiga, estoy gorda. Yo creo que no está don Ugorio. Mira pues. Tigre. Sí, a mí tiene un pata, pero ya está. Pero creo que el tigre ya sabe las frases prohibidas. Bueno, tigre. Buenas. 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 Don Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Mire, por aquí le traíamos una ayudita. Ah, sí. ¿Quiere que se le entramos por ahí o qué? No, no. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Dale, tío. Le traemos también un cartoncito de huevos. ¿Le gustan los huevos, verdad? No, no, no. Ah, bueno, pues. No, no. Ya tenemos un cartóncito de huevos. Si quieres hacer una suelta para que no haya cosas. Si quieres, hacer una suelta para que no haya cosas, después. No, no, no. No, no, no. Bueno entonces Don Hugo Nosotros nos vamos Yendo Vamos a ver Si regresamos Otra vez Con más bendición Primero Dios Hay un amigo De Estados Unidos Le manda esa ayuda Para usted Ahí este Y su hermano No ha venido todavía No Solo usted Está ahorita Solo aquí Ah pues Si Este Entonces ahí Nos vamos a ir yendo Ahí primero Dios Regresamos con más bendición Más adelante Y ahí se cuida mucho Entonces Bueno 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 Entonces Nos vemos Nos vemos Yo creo que este señor Es hermano Tengo que ir allá Bajito también Ah si Fíjate de que yo A mi Yo lo miro más fregado Es que porque se ha quitado el pelo No pero lo te pasa Como que se ha caído Yo quisiera la verdad De que así sinceramente Hubiera digamos Una persona De Tuviera Bastante ganas Dijo que Y digamos Le echara la mano Con algún tratamiento Para ver si Él se pudiera Levantar O sea Porque camina Pero se le ve Con una gran dificultad Ajá Y está bien Desnutrido Bien Solo una mano Pero Es aquel que vos decís Sí Porque así como Es un ejemplo Nosotros ahorita Le trajimos frijol Y todas esas cosas Pero tranquilo Camilo Pero Dele Pero como él Lo va a hacer También Vaya Entonces vamos a regresar En el próximo video Lo vamos a trasladar Tranquilo Camilo Tranquilo Camilo Lo vamos a trasladar ahorita Hasta Ahorita andamos en San José Muy Más de in Al naranjo No vamos a comer 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 Pasa El bijote Voy a ver Que hay cortillas Entonces Charrochurro Regresamos Démosle Dios Adiós Buena suerte